Titi me pregunto si tenia mucha novia, mucha novia, yo tengo a una mañana otra Pero no hay boda, Titi me pregunto si tenia mucha novia, mucha novia, yo tengo a una mañana otra Me la voy a llevar a toda un VIP, un VIP, eh, saludo en el Titi, tomarelo de un selfie Seychis, que sonríe a la que ya le metí, un VIP, un VIP, eh, saludo en el Titi, tomarelo de un selfie Seychis, que sonríe a la que ya le metí, me gustó mucho la Gabriela, la Paola, la Nicole, la Sofía Mi primer amor, el King de María, mi primer amor, se llama Natalia, tengo a una colombiana que me escribe todos los días Una mexicana que ya no yo sabía, una sanatona que me espera todavía, y la del perra que todavía son mía Uno en mi cadáver, bombón, ua, bombón, saqué de avión, que me dice, que me dice esta cabrón Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Yo no confío, yo no confío, no, hoy me confío, si quieres quedarte, hoy que es frío Miña te va, te va, te va, todo quiero ir a pie, a pie, a pie, a mi querido Eme borrito, no, 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 no Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, voy a romperte el corazón, a romperte el corazón Te enamores de mí, te enamores de mí, no sé por qué así, no quiero ser así Hale caso a tu amiga, ella tiene razón Voy a romperte el corazón, a romperte el corazón Te enamoras de mí, te enamoras de mí No puedo creer así, no quiero ser así ¡Titi!